Y los deportados de Estados Unidos que son devueltos a la frontera de México están sufriendo el rechazo. Nadie los quiere en sus vecindarios por temor a que estén contagiados con coronavirus. Desde la frontera, nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene toda la información. Por los asintomáticos, por eso estamos exigiendo una reubicación. El sentimiento anti-inmigrante afloró en la protesta contra un programa de la Organización Internacional para las Migraciones en Tijuana. La división de la ONU empezó a albergar migrantes y deportados en este hotel durante 15 días para saber si tienen coronavirus. Pero los habitantes de la colonia Los Altos, donde está ubicado, exigen los lleven a otra parte. Ahorita hay cuatro familias ahí y aún esperan 150 personas más, migrantes de Estados Unidos. Reitero, no tenemos nada en contra de los migrantes. ¿Cuál es la situación de esas personas aquí? ¿Son extranjeros o son mexicanos? Dicen que su preocupación es el riesgo de contagios por la pandemia. Sí hay personas con COVID. Nosotros tenemos gente infiltrada ahí dentro. Pero les preocupa su origen. ¿Hay un mayor riesgo porque ellos están aquí, porque son migrantes? No. La verdad, pienso que antes era un mayor riesgo. Puede haber raperos y ya con los que tenemos en la colonia son suficientes para nosotros. Ya no queremos más. Tijuana es una ciudad de migrantes, pero la crisis económica agravada por la pandemia hace a la gente menos tolerante. No es exclusivo de esta frontera. Recientemente parece haber aumentado la desconfianza en ciudades como Nuevo Laredo, donde un repatriado provocó un brote de COVID en un refugio. Precisamente lo que pretende evitar este programa. En Tijuana, México, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.